La inteligencia ha sido tradicionalmente una característica intrínseca de los seres humanos y esta visión antropocéntrica nos ha impedido pensar que el resto de animales también podían poseer una inteligencia. Pero ese paradigma ha ido cambiando a lo largo del tiempo y cada vez hay más pruebas porque cada vez hay más experimentos que demuestran que cada especie animal posee un tipo de inteligencia. En los últimos 40 o 50 años, los ecólogos evolutivos del comportamiento y la ecóloga han empezado a realizar una serie de experimentos para poder testar esa inteligencia en los animales. Las aves es una clase que ha sido muy utilizada para realizar este tipo de experimentos. Pero claro, si lo que queremos es estudiar inteligencia, lo primero que tendríamos que definir es qué es inteligencia. Definir la inteligencia es complicado y por tanto también lo es cuantificarla. Pero lo que sí que podemos hacer es identificar algunos componentes de la inteligencia. Por ejemplo, la capacidad de innovación, la capacidad de inventar nuevos comportamientos. Esta capacidad de innovación se puede estudiar experimentalmente, pero también observando comportamientos nuevos en la naturaleza. No todas las aves tienen las mismas inteligencias o las mismas capacidades cognitivas. Evidentemente la mejor manera de testar diferencias de cognición sería a través de experimentos. en los cuales ponemos a los animales problemas y vemos cuánto tiempo tardan en resolverlos, por ejemplo. Pero esto evidentemente es muy complicado, es muy costoso y lleva mucho tiempo. Por fortuna tenemos una medida indirecta que es el tamaño relativo del cerebro. Para explicar la importancia del tamaño relativo del cerebro, primero tenemos que entender que el tamaño del cerebro aumenta con el tamaño del cuerpo. Las aves tienen cerebros más pequeños que los mamíferos y durante mucho tiempo se creía que por tanto eran menos inteligentes. Ahora sabemos que no es así, que la arquitectura del cerebro de las aves es distinta a la de los mamíferos y si cuantificamos el número de neuronas en las áreas del cerebro más implicadas en la inteligencia, vemos que algunas especies de aves, como los córvidos, tienen números de neuronas parecidos e incluso superiores a la de muchos primates. Entonces se ha visto que la corteza cerebral, que es la parte del cerebro en humanos y en chimpancés que está asociada, por ejemplo, a la resolución de problemas, se corresponde con el palio, que es la zona de esa lisa que tienen las aves y que ocupan un mayor volumen. Y ahí también es donde se resuelve o es donde está esa capacidad para la resolución de problemas. Tradicionalmente, las aves han sido consideradas inferiores en inteligencia respecto a los mamíferos. Los estudios del comportamiento de las aves nos permiten entender uno de los grandes misterios de la evolución, la relación entre la inteligencia y el tamaño del cerebro. En este proyecto lo que estamos intentando es ver la funcionalidad para la biodiversidad, para los animales, de la infraestructura verde urbana. Todo lo que consideramos parques, jardines, bulevares, zonas arboladas que están dentro de las ciudades y cómo los animales interpretan esa infraestructura para moverse de unas zonas a otras. También tomamos otra serie de medidas de los pájaros, las medidas biométricas y algunas otras características que luego nos van a permitir identificar la personalidad del individuo, hacemos un test de personalidad, de forma que podamos luego identificar qué individuos hacen cada cosa y por qué. Una de las líneas de investigación que tenemos, en colaboración con otros grupos nacionales e internacionales, es entender cómo la inteligencia modula la manera en cómo los organismos responden a la aparición de nuevos recursos o nuevos ambientes. Desde un punto de vista clásico, podríamos entender que cuando aparece un nuevo recurso o un nuevo ambiente, a través de la selección natural, hay un ajuste morfológico a ese nuevo ambiente o a ese nuevo recurso. Mi investigación consiste en entender los mecanismos ecológicos que modulan la diversidad de especies y de fenotipos, a través del espacio y a través del tiempo. Y uno de estos mecanismos puede ser la inteligencia. Como hemos dicho antes, la inteligencia puede tamponar la selección natural, con lo cual puede hacer que distintos organismos tengan tasas evolutivas distintas. Nosotros en el proyecto que llevamos a cabo actualmente lo que pretendemos es estudiar además otros rasgos cognitivos, como son la resolución de problemas y la memoria, y ver si ese tipo de habilidades cognitivas están relacionadas con esa capacidad de rechazar huevos parásitos. Para ello, lo que realizamos es una serie de experimentos, de hecho son cinco experimentos, en los que vamos a atestar cómo de buenas son esos individuos a la hora de resolver problemas y cuál es su capacidad de memoria. Otro de los objetivos del proyecto consiste en medir las áreas del cerebro involucradas en estas habilidades cognitivas en cada uno de los individuos a los que le presentamos el experimento, de modo que podremos ver si hay una variabilidad entre individuos en el volumen de esas áreas del cerebro involucradas en esas habilidades. Y eso lo vamos a realizar con los animales vivos, lo llevaremos a un escáner para obtener imágenes de resonancia magnética, de modo que nos va a permitir medir el volumen de cada una de esas áreas cerebrales involucradas en estas habilidades. Analizo el uso de información social por parte de los animales en su toma de decisiones, fundamentalmente trabajo con aves, y esto que implica que lo que analizo es cómo las aves utilizan información de individuos de la misma especie congéneres o de individuos de otras especies para evaluar el medio, de manera que lo que hacen es copiar o espiar a los vecinos, y eso les da información sobre la calidad del medio y les ayuda a tomar decisiones. Esto implica que las capacidades cognitivas de las aves son elevadas, pues para utilizar información social las aves tienen que recordar esta información incluso de un año al siguiente, por ejemplo, cuando evalúan un medio en base al éxito reproductor de los congéneres que quedan guardados en la memoria hasta el año siguiente, que es cuando eligen esta área de reproducción. Algunos estudios han demostrado que los cuervos elaboran herramientas o resuelven acertijos, y los loros cuentan con un vocabulario muy diverso. Tales capacidades han sorprendido a muchos investigadores, que no las esperaban en las aves a causa del reducido tamaño de su encéfalo y de la carencia de corteza cerebral. Todavía no entendemos muy bien para qué sirve la inteligencia en la naturaleza, pero una de las teorías que recibe mayor apoyo es la idea de que la inteligencia sirve para responder a los cambios. La conciencia es una característica de fundamentalmente primates y, por supuesto, el ser humano. Conciencia significa que el individuo o la persona o el animal reconoce su estado y lo que está haciendo en cada momento. Se ha intentado demostrar por estudios neurofisiológicos que eso también ocurre en otros grupos, en este caso en el grupo de las aves. Las aves, como cualquier organismo, están tomando decisiones continuamente. Un animal, además que vuela, pues constantemente tiene que estar esquivando, por lo menos, para no chocar, pero también tiene que ver dónde busca alimento, dónde a la hora de reproducirse, dónde construye un nido. O sea, las decisiones tienen que estar tomándolas continuamente. ¿Qué utilizan para tomar decisiones? Pues básicamente responden a estímulos que les muestra el ambiente en el que viven. Si hay un lugar adecuado para criar o no, cómo es ese lugar adecuado, está bien orientado de cara a los vientos, es un lugar protegido de depredadores. Todo eso lo tienen que, de alguna manera, evaluar. Y realmente es algo importante porque si no lo evalúan bien, el nido fracasa. Por tanto, son decisiones importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!